Buenas, estamos con Geray Lemes, queríamos saber un poco cómo ha ido la etapa de hoy y por otro lado, cómo te has encontrado en tu retorno a los Rayos. Bueno, hemos acabado la primera etapa, hemos tenido dos pinchazos, que vamos a hacer, algún problemita también que ha habido por ahí, pero bueno, en los kilómetros que hemos hecho sin problemas, hemos estado en los tiempos de cabeza y que no nos esperamos, ya que llevamos dos o tres años inactivos dentro del Mundial y nada, contentos con todo el equipo de GSE y están haciendo un gran trabajo y mañana y el domingo nos quedan dos días duros de asfalto e intentar subir algún puesto de la clasificación. Precisamente lo que tú decías, has empezado el Rayo muy fuerte, realmente has pasado los primeros skies del día y realmente nos ha sorprendido un poco después de la actividad que estabas ahí, al ritmo, ¿no? Sí, después de los problemas ya nos hemos retrasado bastante y de los dos pinchazos vamos sexto y nada. En las fotos con todo el ánimo del mundo, ¿no? Sí, mañana a correr todo lo que podamos y a ver si podemos subir un par de puestos, como te dije. Pues nada, suerte para mañana. Gracias, un saludo.